¡Hey! ¿Qué onda? Ya que estás viendo este video, suscríbete y déjame tu like. Es necesario decir que si estás en un nivel medio de construcción o edición, lamento decirte que este video no es para ti. El objetivo de este video es de que subas ese nivel de edición y de construcción para que ya no te maten tan fácil o para que ya no seas el que lleva las vendas, pero todo dependerá de cuánto tiempo lo inviertas. Por lo regular hago esto unas 10 veces y se ha visto el progreso, me matan pero ya no tan fácil. Ese es el objetivo, que ya no te maten tan fácil. Ya sin tanta pinca introducción, vamos a comenzar. Ya una vez dentro del juego podemos hacer esto en creativo o en patio de juegos, a mí me gusta más practicar este circuito en patio de juegos, pero si quieres que se te guarde el circuito te recomiendo creativo y sin más que decir, nos vemos adentro ahora sí. Si eligieron patio de juegos van a estar en la central igual que yo, a mí me gusta ir a Parque Placentero a practicar esto y ustedes sabrán a dónde irse, pero les recomiendo Parque Placentero. Ya una vez en la ubicación que hayan elegido, farmemos los materiales necesarios para poder empezar a construir el circuito y pues si entraste a creativo esto ya no es necesario. Bueno, termino de farmear y empezamos con lo bueno. Ya que tengamos los materiales suficientes, empezamos a construir el circuito. Voy a tratar de irme lo más despacio posible para que no se pierdan de ningún detalle. Yo sé que hablo muy rápido. Bueno, pero igual al final les voy a mostrar cómo debe de quedar el circuito. Bueno, empezamos construyendo y editando para que se vayan familiarizando con este circuito. Empezamos con una pared, después una rampa, colocamos tejado y en piso según donde lo coloquemos. Editamos de esta manera y bajamos. Colocamos una pared y editamos para seguir. Colocamos una rampa y aquí colocamos tejado doble. Ya verán a qué me refiero y editamos. Esto lo vamos a hacer tres veces nada más. Y para no hacer largo el video, lo pondré en cámara rápida y les mostraré cómo debe de quedar al final. Ya cuando vayamos por el tercer tejado doble, editamos y colocamos dos de estos. Estos nos servirán para practicar los 90 y acabamos el circuito. Por último, ya solo regresamos toda su normalidad si es que editaron para poder comenzar ahora sí. Y así es como debe de lucir el circuito que usaremos para practicar. En un inicio les comenté que mientras construyéramos fuéramos editando para ir familiarizándonos con el circuito ya que la misma edición que se hizo para ir construyendo es la misma que vamos a realizar para practicar a excepción del final del circuito que ahí practicaremos los 90. Aquí hay de dos opciones, la primera editando en un 2x2 o editar en diagonal. A mí se me hace más fácil diagonal, es la que utilizo en todo el circuito para las paredes. Ya estando en esta parte editamos los dos cuadros, bajamos y editamos pared. Después viene el tejado doble donde solo editaremos un cuadro en ambas piezas y se vuelve a repetir de nuevo. Editamos con dos cuadros, editamos pared y editamos tejado doble. Y se vuelve a repetir de nuevo con el fin de ir mejorando la edición. Editamos, bajamos, editamos pared y doble tejado. Y aquí viene el ejercicio para practicar los 90 grados. En el segundo piso empezamos a construir, empezamos con una rampa, después una pared y de nuevo otra pared que es la que nos ayuda como guía para poder girar. Y colocamos otra pared de esta manera que es la que nos ayudará para colocar el piso y luego una rampa. Hasta aquí llevamos un 90 hecho y nos falta otro para terminar. Y repetimos, pared, pared, piso y rampa. Y aquí ya terminamos el circuito. Como vieron ese es el objetivo del circuito, a lo mejor ya están entrando un poco al mundo de la construcción y pues este circuito te ayudará a hacer más fluida esas acciones. Solo hay que estarlo practicando y verán los resultados. Voy a regresar todo a como estaba al principio y trataré de hacerlo lo más rápido posible. Yo sé que ustedes lo harán mejor así que vamos a ver cómo me sale. Y pues tal vez no soy el mejor construyendo pero créanme que esto hace dos días no lo podía hacer. Inténtelo y escribanme si te funcionó. Recuerda que esto es para los recién llegados. Yo sé que va a salir un pro. Ah no mames wey, yo lo hago más rápido que tú y yo sé hacer otro circuito más chingón. Si está bien pero ten en cuenta que todos empezamos por algo. Si te gustó déjame una manita arriba, suscríbete y nos vemos en un próximo video.